presidente petro buenas tardes qué bueno que se acordó de medellín mensaje contundente de federico gutiérrez a través de su cuenta x arroba fico gutiérrez frente a lo primero que menciona claro que sí nuestros alumbrados van a estar espectaculares y esperamos que toda colombia pueda disfrutar de ellos por favor le pido no mezclar las cosas de confundir a los ciudadanos para su conocimiento la nación y el departamento son las que tienen la competencia legal y de inyección de recursos sobre la universidad de antioquia desde la alcaldía de medellín no estamos autorizados pero tenemos la responsabilidad sobre el itm pascual bravo y colegio mayor de antioquia en la que hemos invertido durante este año 177 mil millones beneficiando a más de 40 mil estudiantes de la ciudad y el departamento solamente sapiencia nuestra agencia de educación post secundaria tiene una inversión de 658 mil millones además con matrícula cero estaremos cerrando el 2024 con más de 27 mil beneficiarios entregados en el cuatrienio será más de 108 mil para el caso de la universidad de antioquia nuestro apoyo se ha dado a través de la estampilla pro universidad con 6 mil millones para este año sumado a que el distrito ha contratado más de 96 mil millones para la ejecución y apoyo de proyectos programas y servicios de la universidad aquí lo que sucede es un problema estructural que debe ser resuelto de hecho si no fuera porque usted desfinancio grandes proyectos de infraestructura para antioquia como el túnel del toño medellín tendría incluso más recursos para invertir en otros temas sociales en medellín estamos comprometidos con la educación y con oportunidades reales para nuestros jóvenes le pido que lo haga usted también asuma la responsabilidad y no intente crear un nuevo relato a punta de mentiras como es su costumbre esta fue la respuesta de pederico gutiérrez al trino y gustavo petro que dice no me opongo al alumbrado navideño medellín es lindo pero mientras financiamos la universidad de antioquia en un 42% la alcaldía lo hace en un 0% medellín progresa si su juventud se dupe no hay que gritar buena la inteligencia y Gracias por ver el video